...monotributo unificado, que es de la provincia, pero también depende de la FIP, y estos montos no se van a aumentar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es este monotributo unificado? Bien, bueno, desde el mes de abril del 2019, la provincia de San Juan adhirió a lo que se llama el régimen unificado, del régimen simplificado, con lo cual nosotros veníamos pagando, no para todas las actividades, pero la mayoría sí están en este simplificado provincial que le llamamos, se venía pagando una cuota determinada fija, con la misma categoría que se posee en el monotributo. Cuando se produce esta unificación, el sistema pasa a estar como controlado por la FIP, en el sentido de que se paga la cuota todo junto, con un componente más, que se llama ingreso bruto San Juan, y el monto de estas cuotas están establecidos por la Dirección General de Rentas en forma anual, o en la forma que ellos se establezcan. Hoy por hoy, contamos con los valores y pagamos los valores establecidos en diciembre del 2019 para desde enero de 2020 en adelante, y no se han actualizado esos valores. Tenemos como tomado el conocimiento de que por el momento no están analizando la suba, veremos qué pasa, o sea, uno no puede decir que la provincia tiene tal o cual decisiones como que lo veremos, pero hoy por hoy no se generan diferencias por la parte del monotributo provincial. Bien, ¿y cómo se accede a este monotributo, o cómo se da cuenta a unas personas que quizás tienen monotributo y no saben si están dentro de este régimen? Bien, esto depende, como les digo, de la actividad en la cual está encripta la persona, el sistema en su momento hizo como una migración automática, hay actividades que no están comprendidas, que siguen tributando ingresos brutos por declaración jurada, y también los contribuyentes que no son solamente contribuyentes de San Juan, sino que tributan en varias jurisdicciones, esos tampoco, ellos siguen con declaración jurada. Pero bueno, volvemos a lo mismo, en esto es muy importante contar con el asesoramiento de un profesional, porque todo esto que le llamamos régimen simplificado está en las antípodas de ser simples, es lo más complicado exactamente. Entonces, hay muchas personas que incluso a veces vienen a consultar y me dicen, pero yo me di de baja de AFIP y quedó de alta en rentas y siguió generando deudas, o creen que alguien les dio la baja y no se las dio, y el sistema les refleja pagos pendientes. También es importante tener en cuenta que desde octubre del 2019 hasta mayo de este año han estado suspendidas las exclusiones de oficio por parte de AFIP, que antes corrió un proceso sistémico que con una deuda de 10 cuotas había una baja automática. Ese proceso estaba suspendido por la emergencia y por la pandemia, con lo cual hay gente que puede tener una deuda acumulada importante y que una vez que esto se libere va a impactar y le va a dar la baja. Entonces es muy importante contar con un asesoramiento profesional. Bien, entonces este régimen provincial unificado depende de las categorías en las cuales, o en realidad los rubros, para ingresar a este régimen. Exacto. Hoy por hoy la inscripción es unificada, la inscripción se hace por la página de la AFIP, en monotributo, y en el mismo momento te estás inscribiendo en el monotributo provincial incorporado, digamos. No hay que hacer un doble trámite, ya también tenemos padrón unificado, la provincia ya desde este año se adhirió. Entonces hay muchos trámites que se van justamente unificando y simplificando, pero siempre tienen excepciones, con lo cual hay que saber bien cómo manejarse.